les traigo al natural g3 ya esta es la tercera semana para mí porque yo nada más tengo un personaje pero no pasa nada y poco a poco bien vea yo les voy a explicar al natural puede que me quede callado porque este no son una raid fácil aquí al principio es pegarse a la pared se si vienen aquí y se ven en la manita de taimene bueno se van a la dirección donde alza la mano se quedan un toque ahí se quedan esperando y aquí le empiezan a hacer stagger explosiones luego viene la explosión de adentro entramos y aquí se hace el stagger porque son explosiones de afuera pero aquí ya sale el stagger y aquí viene la pelea aquí le damos escape aquí esperamos que el boss aparezca no se coman este ataque porque es durísimo ese en especial al principio no pero el otro si es si es bastante no lo comemos no pasa nada aquí es full daño 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 todo esto es daño gratis discos voladores y tengo cuidado porque eso nos da cargas así que tener cuidado con los discos yo les llamo discos nada más tengan cuidado ahí otra vez el boss el boss siempre va a tener las mismas mecánicas entonces no hay que preocuparse por eso giro 360 grados fácil es muy previsible a partir de las sombras estas sombras que ustedes ven ahí el boss siempre va a hacer giro de 360 grados aquí viene albion hacemos dash para adentro para esquivar eso siempre tiene un patrón y este es el más fácil que es el del centro es nada más se quedan aquí a la par del boss y ya este es el más fácil de todos Kamehameha el mae eso es daño gratis bueno ahí ya viene mecánica viene la espada la pelea de la espada voy a tirar una arca para hacerle bastante daño ahí muy bien la espada se fue a las 12 no pasa nada viene humo dash para adentro super fácil tengan cuidado este es el segundo patrón cada tres patrones de la espada es counter tercero a partir de ahora todo es counter puede ser doble o un counter nada más hay que seguirla nada más no ataquen no le ataquen al boss si tiene coso bien hacemos 6 stagger cada vez que uno hace el counter hay que hacer el stagger el segundo counter no es posible cuando le hagan el segundo counter el stagger va a ser imposible pero aún así bueno me comí la vara esa no pasa nada viene sombra de nuevo con solo ve la espada usted sabe que es lo que va a hacer el boss explosiones aquí hacemos gas para adentro porque hace una explosión hacia afuera espadas y espada muerta ahora viene la pelea con Kamehameha puede ser casa en cualquier momento a partir de ahora puede hacer casa así que hay que tener mucho cuidado con lo que haga el boss ah no tenia si tenia ulti oh shit casa eso se llama casa tener cuidado con eso porque eso lo one shotea a uno no lo mata pero si le pega un bombas a uno ay eso no mata pero es mejor esquivarlo no va a cargar ni nada pero es molesto si tiene debuff hasta ahorita no llevo no me ha tocado Kamehame en debuff giro de 360 grados super previsible recuerden siempre que tengan sombras a partir de ahí todo va a ser giro de 360 grados ah si le pasa esto lo que me acaba de pasar a mi nada mas siga a sus compañeros espero que no haya muerto no ok seguimos la pelea este daño aumentado las fadas acaba de brillar entonces posiblemente la siguiente habilidad que haga es daño aumentado asi que siempre hay que tener presente eso daño aumentado ah bueno lo faceamos viene caballos esta parte se llama los clash yo le llamo caballos pues hay que hacerle counter al caballo 4S bueno 5S yo me voy a guardar a la ultima por si hay que ayudar aqui nos ponemos al lado de la espada super facil aqui viene el primer clash que son counter hay que romper el si le escuba el boss antes que la espada que viene bajando nos mate si no es wipe aqui le hacemos todo el brush de damos si es posible toda la rotacion posible aqui esperamos el boss que aparece aqui usa arañana para hacerle daño gratis nos ponemos a la espada para tener mas cobertura en daño por la clase verdad segundo clash ya casi lo faceamos no pasa nada si no se hace igualmente ya se facea ya se esta faceado pues si uno no lo hace esta espada cae y nos mate aqui es donde todo mundo se muere por aqui a partir de ahora el boss puede botar a uno en cualquier momento cualquier habilidad que le pegue el boss a uno lo bota asi que tener cuidado el contrario recuerde esos son humos siempre ver a donde aparecen rapido y simplemente ir en el sentido del horario del reloj para hacerlo mas facil tiro de 360 grados super facil recuerden siempre el otra vez se lo aclaro desde el primera sombra el boss siempre va a usar ehh esto se hace intuitivamente esto no se como explicarlo la verdad porque esto yo lo aprendi asi viene el tercer clash le ponemos uno de estos para dar cobertura a los compañeros vamos tener cuidado ahi nada mas o se cayo uno uuh no no se cayo pensé se lo juro es que vi que uno se cayo nos ponemos en la espalda o al frente caza esa habilidad la llamo yo caza ves que mas se pone como en el estilo de pelea uuh super previsible y super facil nada mas de hay que ver la posicion de ataque del man aqui me alejo para dejar esto aca ya se murio uno mal rng todas las sombras de nuestro lado esto es muy mal rng madre porque la pelea va a ser durisima pero cada vez que haga 360 grados esta vara va a ser como siete sombras atacandonos ahhh la puta madre no estoy viendo tengo que tener cuidado esto es daño gratis no lo recibimos no pasa nada ya no tenia dash hay que tener cuidado con esa mierda que lo puede sacar viene el tercer clash ya casi esta faseado el bot literalmente tener cuidado con los bordes apenas ajá ponerse al frente aqui tener siempre cuidado con esta pelea es chill siempre peleen tranquilo porque el daño poco a poco poco a poco recuerde que hay ocho minutos ves estas sombras de mierda madre bastante dificil madre este es el peor rng que puede aparecer se cayo otro es posible igual es posible estos son ataques normales cuando siempre a partir que tenga la mitad va a ser ataques normales la gran mayoría de veces verdad porque no va a brillar la espada y como yo se que esta brillando porque la espada se vuelve un puntico rojo es daño aumentado y ya esta faseado aqui pero vamos a hacer el máximo daño posible que termine 77 barras demasiado daño tenemos lo podemos pasar con 6 personas pero todavía nos falta la mecánica de las 55 barras que tambien posiblemente quien te muera oble pensé que me iba a agarrar esto es one shot tiene que ponerse la espalda apenas aparezca el boss tiene un segundo de reacción y ponerse a la parte de la a la espalda del boss si no es one shot esto no importa cuanto escudo tenga es one shot y aunque tenga ah pero tengo un time solus no one shot es igual esta bien aqui las sombras son importantes ponerlas del lado derecho a las 3 preferiblemente de 3 4 o 5 asi en ese sentido es lo mejor para maximizar el daño no pasa nada aqui ya no bota por cierto pero a partir de ahora siempre recuerden en el sentido horario a partir de ahora todos los ataques de timing son mejorados entonces para que tengan en cuenta a partir de las barras 90 en adelante todo es aqui hacemos bycast y aqui es ir moviendo de a poquito aqui me voy todo va a ser mouse inverso a partir de ahora despues de esta mecánica sigue el pvp que es inverso tambien asi que tener en cuenta eso verdad aqui tienen que matar el boss aqui aparecio ahi oh me agarro no 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 me agarro me agarro me agarro horrible tengo que matar no lo mate bien 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 lo mate lo mate oh madre que mala suerte dios mio oh so close si va oh recuerden 4 5 so close oh my god man estuve a un segundo de morir ves aqui a partir de ahora puede ser aumentado siempre se ha aumentado pero hay que ver cual es el sentido super facil previsible este es aqui tienen que verle la espada nada mas esto es intuitivo yo no se como explicarles esto gente esto yo lo yo ni siquiera nada mas vi por encima Uy, si le dio tiempo Bien Bien, bien No, ya se ha muerto, también ya se ha muerto Ese Jabre Clear Bien Aquí ya esto es Y me agarra a mi, pero como Pero igualmente, como no tengo cargas El daño no es nulo Super previsible, Taimine Espalda Siempre recuerden, espalda Porque siempre va a ser de 360 grados Este En Shine Ajá, mejorado No, X Uy Apenas, no quería recibir el daño Porque en veces lo tira ahí a uno Al centro Y si lo tienen al centro Cada tick son 30k de daño Y eso, que no tengo buff de buff De Taimine Ya, ya esto, GG Si nos morimos de aquí, me cago en todo Pero no Super fácil, Taimine GG Y ponemos Easy Y eso gente Un saludo ¡Gracias!